Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno mis hermanos queridos, esta charla yo creo que nos va a servir de conclusión, pero también nos va a servir para emprender el camino. Bueno, porque la vida sigue, y todos sabemos que hay algo que es seguro, y es que vamos a tener luchas. Juan capítulo 16, Jesús lo dice, en el mundo tendréis luchas. Si hay algo seguro en la vida, son los impuestos, esto, ¿cierto? Si hay algo seguro en la vida, son las luchas, las dificultades, ¿cierto? Sabemos que van a estar. Cada uno de nosotros, tiene luchas diferentes. Algunos están batallando con una adicción. Otros están batallando con la tristeza, porque tienen tendencia depresiva. Otros están batallando con su temperamento. Otros están batallando con una enfermedad. Otros están batallando porque no logran perdonar. Otros necesitan un mejor trabajo. Otros quieren encontrar mejores amigos, o tal vez, el amor de su vida. Cada uno de nosotros tiene alguna lucha. Y con mucha frecuencia miramos esas luchas como obstáculos. Como si nos encontráramos con una muralla. Como si llegáramos frente a una pared que no nos deja avanzar. Por eso, la reflexión bíblica que quiero compartirles. Vamos a tener muchas citas bíblicas. Esta vez las voy a ir diciendo a lo largo de la charla. La reflexión bíblica que vamos a compartir se llama convertir los obstáculos en oportunidades. Porque tú, lo mismo que yo, vas a encontrar obstáculos. Y no debemos olvidar algo. Que los obstáculos a veces están adentro de nosotros. Y otras veces los obstáculos vienen de fuera. No todo es culpa tuya. Hay personas que creo que cometen un error cuando le echan siempre la culpa a la vida. No se me dieron las cosas. Nadie me apoyó. Toda la culpa está afuera. Otras personas, en cambio, tienen la tendencia a echarse encima toda la culpa. Soy un desastre. Soy un fracaso. No lo logré. Nunca puedo. Resulta que los obstáculos están afuera, pero también están adentro. Observemos este detalle a manera de introducción, amados hermanos. Las personas que consideramos triunfadores han pasado invariablemente por momentos de fracaso y de desánimo. Hoy los vemos como triunfadores, pero si viéramos la película de su vida, encontraríamos que hubo momentos muy difíciles, muy oscuros, muy áridos. No fue fácil para ellos. Es algo un poco superficial lo que voy a decir, pero piensa que eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de muchos grandes empresarios. Hay gente que admira mucho al fundador de Apple, el señor Steve Jobs, que falleció hace unos pocos años. Steve Jobs, en un cierto momento, fue expulsado de su propia compañía. Conoció el fracaso. El presidente más admirado de toda la historia de los Estados Unidos de América es Abraham Lincoln. Seguramente has visto una publicación que circula por Internet que hace la lista de los fracasos de Abraham Lincoln. El hombre fracasó prácticamente en todo. O sea, su vida política fue un 95% de fracasos y un 5% de éxitos. Más o menos eso. Pero dentro de ese 5% está el ganar la presidencia de los Estados Unidos de América y ser el gran presidente que logró recuperar la Unión después de la amarga guerra civil que tuvo este país en el siglo XIX. Pero él conoció muchos fracasos. Muchas personas han sido rechazadas también dentro de la iglesia. Un santo que cada vez quiero y admiro más es Juan Bosco. Conocido también como Don Bosco. Don Bosco, el gran apóstol de la juventud que realmente dejó una herencia que le ha cambiado la vida a millones de muchachos y de chicas en el mundo entero en un momento dado fue criticado amargamente. Uno de los monseñores de aquella época cuando apenas estaba empezando Don Bosco su obra dijo ¿Y por qué él no se quedará tranquilo en su parroquia? La obra de Don Bosco era distinta el carisma que Dios le dio era diferente está muy bien ser párroco es un camino santo pero lo que Dios quería de Don Bosco era diferente y había gente que no entendía la novedad que traía Don Bosco. Otro que me impresiona mucho dentro de nuestra iglesia católica es Santo Tomás de Aquino posiblemente el teólogo más brillante el más sabio entre los santos el más santo entre los sabios Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII él murió en el año 1274 su obra cumbre se llama La Suma Teológica todo seminarista con el que usted hable sabe que es la Suma Teológica y muy seguramente respeta y quiere esa obra que es única pero usted sabe una cosa Tomás de Aquino murió en el año 1274 y tuvieron que pasar cerca de 300 años para que su obra empezara a ser seriamente apreciada en la iglesia católica casi exactamente 300 años entonces las grandes figuras ya se trata de las empresas ya se trata del deporte ya se trata de la música son personas que han conocido el fracaso que han conocido el desierto y muchas veces fue el desierto el que los hizo fuertes y fue la dificultad su mejor gimnasio uy esa frase sonó bonita el como fue que dijimos ya no me acuerdo el desierto fue su mejor gimnasio la dificultad tu mejor gimnasio a veces necesitas necesitas a veces necesitas una buena derrota para tener tu mejor victoria esa también está bonita escriba por ahí escríbala no ve que esto se acaba y entonces después ya no se va a acordar ¿cómo era la frase? la derrota es tu mejor victoria a veces necesitas una buena derrota para lograr tu mejor victoria escríbela que te sirve a veces necesitas una buena derrota para tener tu mejor victoria por el contrario hay personas que se han echado a perder porque tuvieron demasiadas victorias al principio y creyeron que todo el camino era fácil y resulta que el camino es difícil por eso unas cuantas caídas unas cuantas derrotas unos cuantos obstáculos te preparan para lo mejor del camino o sea que nosotros tenemos óyeme bien tenemos que cambiar la mirada cambiar la mirada no mirar el obstáculo como un final sino como un gimnasio como un entrenamiento y yo vuelvo a la frase hermosa de San Agustín no puede haber victoria si no hay batalla no puede haber lo que hace diferentes a las personas que consideramos exitosas no es si tuvieron o no tuvieron obstáculos todos tuvieron obstáculos lo que hace diferentes a las personas que consideramos exitosas es que hicieron con los obstáculos todos tenemos obstáculos la diferencia está en que haces tú con el obstáculo observa que yo utilizo un lenguaje precavido yo digo las personas que consideramos exitosas porque te vas a dar cuenta que esto vale tanto para la lógica del mundo por decirlo de alguna manera como también dentro de la iglesia en un momento dado muchas personas podían parecer así como ustedes cuando hacen lo del loco podían parecer locos podían parecer locos yo tuve ocasión de ir a la ciudad de Asís en Italia por supuesto la ciudad del gran santo il poverello san francisco tuve ocasión de ir allá y una de las reliquias preciosas que se conservan es uno de sus hábitos de los que él utilizó por supuesto es una tela que tiene siglos y siglos y está muy deteriorada pero aparte del deterioro debido al tiempo tú ves que este hombre realmente se vestía como un loco como un mendigo peor que cualquier homeless que tú hayas visto parecía la imagen misma del fracaso un hombre completamente al margen de los intereses de la sociedad pero él tenía su propio éxito lo que quiero destacar con estas palabras es que nosotros no debemos idolatrar el éxito según los criterios del mundo aunque esto que estamos diciendo sobre los obstáculos también vale para el éxito según los criterios del mundo pero yo no quisiera que ustedes se enamoraran de los éxitos según los criterios del mundo porque ya sabemos que es lo que el mundo admira e idolatra admira que tienes dinero que tienes poder que tienes fama que tienes placer que haces lo que se te da la gana eso es lo que el mundo admira y nosotros no debemos ser esclavos de esa imagen pero los ejemplos que doy de todas maneras nos ayudan a pensar nos ayudan a pensar como todo el mundo ha tenido obstáculos y repito la clave no está en si tengo o no tengo obstáculos sino que hago con ellos vamos a escribir cuatro puntos que son los que vamos a desarrollar sobre que puede hacer uno con los obstáculos que no sea detenerse porque lo peor que puedes hacer es detenerte sentarte y empezar a compadecerte pobrecito yo cuanto sufro pobrecito yo que mal lo paso pobrecito yo cuanto sufro pobrecito pobrecito yo que opina de esa canción entonces si usted se va a sentar a cantar la canción del pobrecito la letra es muy fácil ¿no? usted se puede sentar a cantar la canción del pobrecito pobrecito yo cuanto sufro pobrecito yo que mal lo paso pobrecito yo cuánto sufro pobrecito pobrecito yo entonces usted usted puede sentarse a cantar la canción del pobrecito y quizás alguna persona se acerca por ahí y le tira una moneda y reuniendo monedas no se sabe quizás ahí puede empezar un éxito después usted abre su canal de youtube monetiza el canal y sale pobrecito entonces que es lo que uno tiene que hacer con los obstáculos en vez de ponerse a cantar la canción del pobrecito hay que hacer cuatro cosas póngale cuidado las cuatro cosas que hay que hacer y aquí es donde vamos a presentar los ejemplos bíblicos porque estas cuatro cosas usted las puede hacer bajo el sol del éxito mundano o bajo el sol de cristo por supuesto yo le aconsejo que usted haga estas cuatro cosas pero son las mismas cuatro cosas que usted las haga bajo el sol de cristo en la mirada de dios en la perspectiva del señor porque si usted hace estas cuatro cosas bajo el sol del éxito mundano aunque usted obtenga éxito mundano hay una palabra de la escritura que está en guerra contra usted y es muy duro pelear contra la biblia y esa palabra es de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma entonces los cuatro los cuatro puntos que te voy a decir tú los puedes vivir bajo el sol del éxito mundano y te van a funcionar no tengo la menor duda de que te van a funcionar pero la palabra de cristo está ahí al lado tuyo diciéndote de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma y entonces yo te invito a que vivas estos mismos cuatro principios pero no a la luz del éxito mundano sino a la luz del sol de cristo que sea cristo el que te permita dar cada uno de estos cuatro pasos cuáles son los pasos primero aprender de las dificultades procure escribir rapidito por favor que se le canse la mano uno aprender de las dificultades dos aprender de los adversarios hay que aprender del problema pero también hay que aprender del enemigo expertos en aprender de los enemigos eran por ejemplo los romanos si tu miras la historia de las guerras púnicas tu te das cuenta que los romanos tenían que luchar contra los cartagineses la ciudad de cartago estaba al norte de áfrica y roma pues en la península itálica y tuvieron que pelear los romanos contra los cartagineses y en la primera batalla en la primera guerra púnica los cartagineses le dieron una paliza a los romanos porque los cartagineses eran muy buenos en el mar mientras que los romanos no tenían ninguna práctica para las luchas navales pero que paso con los romanos cuando tuvieron esa terrible derrota ellos dijeron vamos a aprender de la derrota y vamos a aprender del enemigo y el enemigo en ese momento era cartago entonces ellos empezaron a aprender del enemigo entonces llevamos dos aprender de las dificultades y aprender de los adversarios tercer punto porque son cuatro esto es cortico me dijeron sea breve porque la gente tiene hambre tercero conocerse revisarse conocerse a partir de la dificultad fíjate eso tan interesante la mayor parte del camino para vencer un obstáculo tiene que ver con aprendizajes aprender del problema aprender del adversario y aprender como soy yo conocerme ese es el tercer punto y el cuarto punto preparar un camino diferente ese es el índice de lo que nos queda en esta predicación se lo repito aprender de la dificultad aprender del adversario conocerse uno mismo y preparar un futuro diferente lo cual significa que ya uno no va a cantar pobrecito yo cuanto sufro hay que dejar esa cancioncita ya 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 esa canción no le sirve no es buena idea pobretearse victimizarse entonces empecemos con nuestros ejemplos bíblicos que es lo que vamos a hacer ahora tomamos cada una de esas cuatro frases y miramos ejemplos bíblicos y como ustedes aman la palabra de Dios toda la palabra de Dios para cada caso vamos a dar por lo menos un ejemplo del antiguo testamento y un ejemplo del nuevo testamento eso es lo que vamos a hacer y usted se va a dar cuenta como es maravilloso descubrir que uno puede avanzar es decir que el obstáculo no tiene que ser el final primero aprender de las dificultades yo únicamente le doy la cita en términos de capítulo usted tiene que buscar luego los versículos aquí tenemos que ser un poquito ágiles todos entienden por qué entonces primera cita primer libro de Samuel capítulo primero ah no cuál capítulo primero me equivoqué primer libro de Samuel pero no es el capítulo primero o sea que le quedó más tarea porque no escribí aquí el capítulo entonces le toca a usted buscarlo pero que está en el primer libro de Samuel está en el primer libro de Samuel es más si usted saca su biblia y va mirando lo va a encontrar prontito sé que cometí un error pero busque usted y verá que lo encuentra rápido es el momento en el que los israelitas perdieron el arca eso no se estará por dónde por dónde estará eso debe ser como el capítulo tres o cuatro no es tan difícil de encontrar primer libro de Samuel yo me imagino que es por allá capítulo qué capítulo cuatro muchas gracias entonces ya puede poner en sus apuntes primer libro de Samuel capítulo cuatro y que se cuenta en ese capítulo cuatro se cuenta que los israelitas perdieron el arca le resumo la historia todas estas son historias que uno tiene que leerlas porque usted sabe que todo lo que se escribió se escribió para nuestra enseñanza como dice el apóstol san pablo a su discípulo timoteo se escribió para nuestra enseñanza entonces ponga ahí primer libro de Samuel capítulo cuatro qué fue lo que pasó mire como ustedes saben los archienemigos de los israelitas eran los filisteos y resulta que los filisteos atacaban a los israelitas y los israelitas viéndose atacados pues resulta que tuvieron una derrota fueron derrotados primer fracaso entonces ellos dijeron pues por qué por qué tuvimos este fracaso por qué tuvimos esta derrota y dijeron ah tuvimos esta derrota porque no teníamos con nosotros el arca de Dios entonces mandaron traer el arca de la alianza mandaron traer el arca de la alianza la que había acompañado a los israelitas en el camino por el desierto mandaron traer esa arca y volvieron a salir a la batalla ya con el arca de la alianza armaron un griterío terrible grito de guerra vamos contra los filisteos y salieron con el arca de la alianza y que creen ustedes que pasó que perdieron y perdieron peor y no solo perdieron peor sino que el arca de la alianza quedó en manos de los filisteos y los hijos del sacerdote que custodiaba el arca porque había un sacerdote que custodiaba el arca como este es el régimen del antiguo testamento estos eran sacerdotes que por supuesto tenían sus hijos y de hecho sus hijos varones eran los sucesores en el sacerdocio entonces este sacerdote que cuidaba el arca se llamaba elí y él tenía dos hijos que se llamaban Jofní y Fines y entonces Jofní y Fines salieron a la batalla con el arca y que cree usted que pasó con Jofní y Fines los mataron todo eso está en el primer libro de Samuel capítulo 4 o sea que fue una derrota terrible una derrota terrible y cual es la gran lección uno puede quedar un poco extrañado de ver que los israelitas fueron derrotados de una manera tan absolutamente miserable uno puede quedar extrañado y decir pero si tenían el arca es cierto pero como estaban utilizando ellos el arca como si fuera un amuleto como si fuera un fetiche como si fuera un objeto mágico porque si uno lee el primer libro de Samuel uno se da cuenta que Jofní y Fines eran sacerdotes corruptos que se burlaban que se burlaban de la ley de Moisés que no cumplían lo que estaba mandado en la liturgia que trabajaban únicamente para sí mismos y que además habían abusado de varias mujeres pero ellos no cambiaban su vida ellos no reformaron su vida pero en cambio si querían llevar el arca como si fuera un fetiche un objeto mágico que los iba a proteger con sus rayos cósmicos los iba a proteger en cualquier batalla y Dios dijo como dicen algunos españoles pues va a ser que no pues va a ser que no así no va a ser Dios no deja manipularse Dios no deja que lo manipulen a mí no me vas a tratar como si yo fuera un objeto mágico para tú vivir como se te dé la gana ese es el mensaje que Dios les da y ellos tuvieron que aprender ese mensaje aprender de la derrota Dios no se deja manipular luego en el profeta Jeremías vamos a encontrar un pasaje parecido un pasaje en el cual es Jeremías el que tiene que recordarle al pueblo la misma enseñanza esta vez no con el arca sino con el templo con el templo ustedes porque andan diciendo el templo del señor el templo del señor el templo del señor y no cambian su vida entonces ¿cuál era la lección que había que aprender? que Dios no es un objeto mágico para protegernos sino que todo lo que Dios nos da incluyendo el arca incluyendo el templo es para nuestra conversión y es para nuestra reforma entonces ellos tuvieron que aprender de sus errores tuvieron que aprender de la dificultad no les salió como ellos querían Dios les estaba diciendo algo y por eso una pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué me quiere decir Dios con esto? esa pregunta uno se la tiene que hacer no dedicarse simplemente a la rabia o dedicarse a la autocompasión o ser terco y decir pues lo vuelvo a hacer o ni mucho menos meterse en las esferas de la brujería y de la magia porque lo que hicieron Jofnif y Nes que murieron miserablemente en el campo de batalla fue tratar el arca de Dios como si fuera un objeto mágico otro ejemplo esta vez lo tomamos de Mateo capítulo 17 en Mateo 17 usted se da cuenta de un fracaso un fracaso que tuvieron los discípulos había por ahí un niño que tenía un doble problema un problema de posesión demoníaca y de enfermedad neurológica el niño tenía epilepsia eso parece claro pero además el niño estaba por eso ustedes saben que Jesús envió varias veces a sus apóstoles a que expulsaran demonios y a que sanaran enfermos pero resulta que en Mateo 17 usted puede encontrar el pasaje en el que que pasó o sea versículo 14 gracias Mateo 17 versículo 14 yo quería que no se dijera el versículo para que luego lo buscaran todos pero fíjese hay un hombre caritativo que dio el versículo me hacen el favor lo mantienen callado de aquí en adelante entonces que sucede que los discípulos van a expulsar este demonio vamos a expulsar este demonio en el nombre de Cristo te vas y el demonio no se fue que te vas porque te vas no se fue fracasaron en su exorcismo y fracasaron curando al niño de manera que el papá fue con el niño o sea el papá escaló el problema el papá llevó al niño donde Jesús y dijo oiga sus discípulos no sirvieron para nada no lograron expulsar al demonio el niño sigue mal o sea que ellos fracasaron ellos fracasaron y ahí es donde Jesús dice estos casos severos hay que tratarlos con oración y con ayuno aprendieron algo entonces uno tiene que aprender en las dificultades que hace falta aquí que me quiere decir Dios con esto Dios es un padre de amor Dios es mi buen pastor amén Dios es mi buen pastor o sea que si yo estoy pasando por este momento algo me quiere decir el Señor y yo quiero aprender yo quiero aprender de esta derrota y eso fue lo que ellos hicieron y luego nos damos cuenta que en los hechos de los apóstoles en el libro de los hechos de los apóstoles nos damos cuenta como estos apóstoles tuvieron gran poder venciendo a Satanás habían aprendido la lección entonces eso es lo que significa aprender de las dificultades no nos vamos a encerrar ni en la tristeza ni en la rabia nos vamos a preguntar que me quiere decir Dios con esto voy a aprender de la dificultad segundo punto dijimos que eran cuatro vamos a pasar a la segunda parte la segunda parte es que hay que aprender de que de los adversarios el primer texto que le voy a dar por favor nadie diga el versículo porque esto queda de tarea recuerde que usted después del encuentro usted tiene que volver sobre estos textos estas charlas han sido preparadas con mucho amor como todo este encuentro y la idea es que usted tenga alimento nutritivo aprender de los adversarios por favor vamos a primer libro de los macabeos capítulo 2 usted buscará el versículo usted leerá la historia primero macabeos capítulo 2 y que encuentra usted ahí usted encuentra una derrota una derrota que tiene que ver con un momento difícil del pueblo de Dios en este momento el pueblo de Dios prácticamente se había reducido a la tribu de Judá por eso nosotros realmente desde esa época hablamos del pueblo de Dios como los judíos o sea los de la tribu de Judá que cuenta primer libro de los macabeos capítulo 2 que resulta que había una potencia adversaria que era el imperio helenístico el imperio helenístico quería imponer costumbres paganas en la tierra de Israel querían paganizarlos y hubo cierta resistencia de algunos de los judíos aunque también hay que reconocer que otros cedieron para evitarse problemas bueno y a donde va esta historia a que se estableció realmente una guerra y los adversarios se dieron cuenta que los judíos tenían gran respeto por el día sábado el día del descanso y entonces que hicieron los atacaron en día sábado y resulta que algunos de los judíos viéndose atacados en el día sábado dijeron como es día sábado no podemos pelear y los masacraron de una manera espantosa primer libro de los macabeos capítulo 2 pero ellos aprendieron de los adversarios ellos aprendieron que el adversario estaba utilizando la ley en contra de ellos la ley de Moisés por supuesto estaba utilizando la ley de Moisés en contra de ellos entonces ellos aprendieron la lección ellos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el adversario y ya nunca más se dejaron atacar en día sábado aprendieron que era lo que estaba haciendo el adversario uno tiene que darse cuenta de eso hay una aplicación muy bonita que esto tiene y que alude a nuestra gente joven recuerde que nosotros tenemos que amar y orar constantemente a Dios por nuestros niños y jóvenes mire el enemigo está utilizando mucho a los jóvenes los está utilizando mucho para corromper para corromper a otras personas jóvenes y no jóvenes porque la juventud tiene muchas cosas la juventud tiene por ejemplo pues el atractivo la belleza propia de una vida nueva entonces uno tiene que darse cuenta de eso por ejemplo una chica una chica debe pensar esto si es una chica cristiana y católica debe pensar esto mire el enemigo está utilizando la belleza de nosotras las mujeres debe pensar esta chica el enemigo está utilizando la belleza de nosotras las mujeres para producir sensualidad y pecado el extremo más repugnante y degradante es por supuesto la pornografía el enemigo está utilizando la belleza de nosotras las mujeres para llevar al pecado entonces si el enemigo está utilizando la belleza de la mujer para llevar al pecado la respuesta a esa estrategia del adversario cuál es volverse fea no la estrategia cuál es que tú cultives al mismo tiempo tu belleza y tu pureza tu belleza y tu virtud tu belleza y tu oración yo invito a todas las mujeres especialmente a las más bonitas invito a que se vuelvan amigas espirituales de una de las santas más bellas físicamente hablando que ha tenido la iglesia católica posiblemente la santa más hermosa que ha tenido la iglesia católica porque según la opinión de la gente era la mujer más bella de su ciudad en aquella época era santa rosa de lima de hecho ella no se llamaba rosa la llamaban rosa porque era excesivamente hermosa entonces rosa se dio cuenta que el demonio utiliza muchas veces la belleza de la mujer para llevar al pecado y rosa entregó toda su belleza a dios ella fue consagrada a dios no era religiosa era consagrada laica llamaríamos hoy o virgen seglar consagrada en el mundo rosa de lima era una mujer increíblemente hermosa pero su belleza estaba totalmente entregada a dios y por supuesto todas las chicas de lima viendo que la más bonita de todas era tan piadosa era tan hermosa en su alma como era hermosa en su cuerpo eso tuvo un impacto tremendo en las mujeres del perú de aquella época estamos hablando de finales del siglo dieciséis y lo mismo pueden pensar otros que tienen otras cualidades por ejemplo usted se da cuenta que hay muchos científicos que alardean de su ateísmo y que quieren presentar una incompatibilidad una supuesta incompatibilidad entre la fe y la ciencia si a usted le gusta el estudio y si usted tiene capacidad intelectual y si usted tal vez está en el college entonces usted puede hacer este razonamiento si el enemigo fíjate que es pensar en el adversario estamos en el segundo punto si el enemigo utiliza la inteligencia y la ciencia para negar a dios yo voy a utilizar la inteligencia y la ciencia para afirmar a dios o sea estoy aprendiendo de quien del enemigo estoy aprendiendo del adversario y hay personas que son increíblemente inteligentes y que son muy creyentes y le hacen un bien inmenso a la iglesia así como tantas mujeres inteligentes que ha habido una de las mujeres más inteligentes hablando en términos de cociente intelectual resultados producción es una doctora de la iglesia que fue así declarada doctora por el papa benedicto décimo sexto esa mujer una alemana se llamaba Hildegarda Hildegarda de Wingen Wingen se escribe con G Hildegarda de Wingen era teóloga escritora lo que hoy llamaríamos química médica compositora de música ella creó un género musical ella ella lo creó ella creó liturgia es increíble Hildegarda de Wingen una mujer inteligentísima pero ella puso su inteligencia al servicio de Dios entonces si el enemigo pretende utilizar la inteligencia para apartarnos de Dios y yo me doy cuenta que yo soy un poco inteligente pondré mi inteligencia para el servicio de Dios o el caso de Louis Pasteur quien no ha oído hablar de la pasteurización la pasteurización es un proceso que proviene de la herencia intelectual de un gran científico francés llamado Louis Pasteur Pasteur se escribe pasteur Louis Pasteur fue un gran científico francés y Louis Pasteur era un profundo católico entonces eso es aprender del adversario el adversario pretende utilizar el dinero para hacer daño tal vez usted es un empresario exitoso tal vez usted está pasando por una buena etapa económica en su vida no vaya usted a creer que todo el mundo anda mal hay gente que tiene buenas capacidades económicas pues si usted tiene buenas capacidades económicas porque no pone su dinero para hacer cosas buenas yo conocí unos católicos por cierto inmigrantes no eran nativos de este país católicos que con buenos trabajos y con buenas inversiones empezaron a tener mucho dinero y usted que cree que hicieron ellos dedicarse simplemente a seguir comprando autos cada vez más caros casas cada vez más costosas no saben lo que hicieron abrieron una fundación para ayudar a la iglesia católica en áfrica y en américa latina donando miles y miles de dólares para cambiar la vida y ayudar a propagar la fe o sea si el demonio va a utilizar el dinero para destruir la fe ustedes saben por ejemplo el caso de este señor george soros si no lo conocen luego búsquenlo en internet george george soros s-o-r-o-s george soros es un hombre que ha empeñado literalmente miles de millones de dólares en destruir la fe en propagar el aborto entre otras cosas en destruir la civilización cristiana desde sus raíces pues si hay gente que dedica su dinero a eso y tú tienes dinero tú puedes hacer algo piensa que puedes hacer tú tú no eres george soros la fortuna de george soros está por el orden de 50 mil millones o 70 mil millones de dólares es una suma absurda y él está empleando ese dinero chorros de dinero para destruir la herencia cristiana y para acabar con el movimiento provida eso es lo que hace george soros entonces aprender del adversario tú que tienes tienes talento tienes dinero tienes belleza tienes inteligencia que tienes tú como puedes utilizarlo entonces en vez de quedarnos lamentando simplemente ay la iglesia como retrocede la iglesia está retrocediendo como soy misionero a veces me entero de cosas interesantes por ejemplo varios de los viajes que he hecho ustedes saben que una de las cosas más caras en este servicio son los viajes los viajes valen mucho dinero en varios de los viajes que he hecho después me he enterado que mis pasajes los ha pagado una sola persona tiene el dinero para hacerlo y a veces hay movimientos hay grupos que no tienen tanto dinero o que a veces tienen que pensar bueno que hacemos le damos el pasaje o le damos la ofrenda al padre y hay gente que dice yo voy a pagar el pasaje del padre y ustedes no se preocupen de eso ustedes preocupense de conseguir algo para la ofrenda tienen dinero y pueden hacerlo y no es demasiado para esas personas yo sé que para muchos de nosotros pagar un pasaje o sea por ejemplo el caso mío o sea pagar un pasaje así es algo es algo que me queda pesado porque esto vale mucho son viajes internacionales pero hay gente que es así entonces ponen su dinero al servicio de están aprendiendo del adversario es increíble una vez me escribió un hombre y me dijo mire yo soy un empresario y voy a decir el país un hombre de Guatemala y me dice yo soy un empresario guatemalteco Dios me ha bendecido con muchas cosas yo estoy en deuda con Dios y yo quiero hacerle un regalo a usted yo pensé que era una trampa como hay tantas estafas en internet yo al principio soy sincero pensé que podía ser una trampa pero no un hombre bueno y me dijo ¿sabe lo que yo le quiero regalar? le quiero regalar a usted un retiro espiritual que están ofreciendo en los Estados Unidos no se preocupe le voy a pagar todo a mi me parece que usted es un soldado de Cristo a mi me parece que usted trabaja por el Evangelio y yo sé que eso vale dinero y que usted no lo va a poder pagar yo se lo pago se lo pago todo desde salir de mi casa en Bogotá hasta regresar otra vez a mi casa en Bogotá este hombre ha pagado absolutamente todo estando en ese retiro que fue un retiro de sacerdotes conocí el caso de otra empresaria norteamericana ella vive en California ella no quiere que se sepa su nombre ella hace eso mismo que este hombre hizo conmigo ella ha hecho eso cada año oye esto cada año con 5, 6, 7 sacerdotes africanos el pasaje desde África vale muchísimo más paga todo absolutamente ella tiene dinero y ella sabe que el dinero si ella no lo gasta en las cosas de Dios va a quedar para las peleas de los herederos perdón que hable así pero va a quedar para eso entonces yo creo que fácilmente esa mujer puede estar gastando 30, 40, 50 mil dólares cada año solamente para ayudar a que muchos sacerdotes tengan buenos retiros espirituales eso es lo que ella hace eso es aprender del adversario mis hermanos entonces tú piensa tú que tienes tú que puedes dar a veces nosotros católicos y me disculparán porque yo sé que la mayoría o todos nosotros somos de América Latina estamos acostumbrados a la manito así pedir, pedir, pedir y tú que tienes para dar tú tienes mucho para dar tú tienes talento tienes inteligencia tienes capacidades musicales oratorias de trabajo de logística tal vez tienes un cuerpo que pueda ayudar a llevar cosas también entonces si tú tienes algo para trabajar ponlo a trabajar hermano ponlo a trabajar demasiada gente tienen los ejércitos de las tinieblas demasiada gente es impresionante el otro día estaba viendo los preparativos para la presentación de una banda de rock metálico de esos que escupen alabanzas al demonio y escupen blasfemias contra Cristo preparación de un gigantesco concierto en la ciudad de Bogotá tan grande el concierto que los periódicos hacían cubrimiento de los preparativos para el gran concierto entonces mostraban ahí como estaban preparando el escenario todo el sonido era un ejército de gente trabajando para eso y yo por dentro pensaba estos son los ejércitos que necesitamos para llevar el evangelio sigamos entonces aprender de los adversarios fíjate lo que dice Lucas 16 Jesús nos dice en Lucas 16 los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz que está diciendo Jesús aprendan 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 de los otros que es lo mismo que estoy tratando de decirles yo pasemos al tercer punto porque el tiempo va corriendo queridos hermanos tercer punto hay que aprovechar los obstáculos para conocerse acuérdese que los tres puntos que hemos mencionado son aprender del problema aprender del adversario y aprender a conocerse uno salmo 51 todo el salmo 51 es un acto de profundo y humilde conocimiento de sí mismo que realiza un hombre llamado David porque pecó de manera horrenda no sólo cometió adulterio mintió traicionó abusó del poder mató es decir es una cadena de hechos repugnantes vergonzosos pero él aprendió y aprendió sobre todo a conocerse que tal esa frase que suelta Jesús iba a decir que suelta el rey David mira esa frase que suelta David pecador me concibió mi madre se ve que él ha escrutado en su corazón se ve que él ha acabado profundamente en el suelo de su propia historia para llegar a una conclusión hay que conocerse hay que conocerse por supuesto este ejemplo del salmo 51 nos lleva a conocerse en el sentido de conocer errores que uno ha cometido pecados en los que uno ha abundado pero el conocerse también significa el conocer como Dios está obrando en mi por eso te invito a que tomes también Lucas capítulo 22 en Lucas capítulo 22 ves al apóstol Pedro llorando porque lloraba Pedro porque lloraba porque había negado a Jesús pero es curioso lo del llanto de Pedro tú sabes que en realidad todos los apóstoles negaron a Jesús y tú sabes que el que lo negó de una manera más dramática pues fue Judas Iscariote eso lo sabemos todos pero observa que le trajo el llanto a Pedro la Biblia no nos dice que Judas hubiera llorado Judas que hizo se desesperó y se mató o sea que a veces el llanto te da nuevos ojos eso fue lo que obtuvo Pedro el llanto le dio nuevos ojos le dio una nueva mirada quiero decir una nueva mirada sobre quien es Cristo y su infinita misericordia en medio de su llanto Pedro no solo descubre la magnitud de su pecado sino que descubre el tamaño del amor de Cristo porque Lucas en ese capítulo 22 que usted va a leer en ese capítulo 22 nos dice que Jesús volteó a mirar a Pedro y fue la mirada de Jesús la que le dio una mirada nueva a Pedro la mirada la bendita mirada santísimos puros y luminosos ojos de nuestro Señor Jesucristo esa mirada de Jesús le dio una mirada nueva a Pedro en la mirada de Jesús había dolor por supuesto pero en la mirada de Jesús no había una condena que había en esa mirada de Jesús indudablemente está el dolor de me traicionaste pero también está la certeza de aquí estoy para cuando vuelvas y volvió y Pedro volvió entonces fíjate que uno tiene que conocerse y conocerse es conocerte hasta que encuentres la mirada de Jesús un modo bonito de decir esto es el que tiene una santa de la iglesia a la que le debo muchísimo llamarse ella Catalina de Siena Santa Catalina de Siena es una jovencita ella murió de 33 años y una gran parte de sus enseñanzas datan de cuando ella tenía 19 y 20 años entonces yo pienso que los dones del Espíritu son impresionantes era una chica analfabeta de 19 y 20 años que enseñaba sobre los caminos de Dios a grandes sacerdotes y teólogos el poder del Espíritu Santo Santa Catalina de Siena bueno esta mujer Catalina de Siena dice que cuando nosotros bajemos a los sótanos de nuestra vida es decir a nuestras miserias nunca debemos bajar solos siempre hay que llevar una lámpara que se llama Jesucristo es lo mismo que hemos dicho con Pedro y la diferencia entre Pedro y Judas que fue lo que sostuvo a Pedro que fue lo que hizo que Pedro no se desesperara hasta el punto de suicidarse como lamentablemente lo hizo Judas Iscariote que Pedro se sostuvo en que en la mirada de Jesús entonces yo debo conocerme pero la luz para conocerme son los ojos de mi señor eso está hasta poética eso está hasta poética yo debo conocerme pero la luz para conocerme son los ojos de mi señor y pasamos al cuarto punto mis hermanos hay que convertir los obstáculos en oportunidades y después de los tres grandes aprendizajes otra vez cuáles son los tres grandes aprendizajes hay que aprender del problema hay que aprender del adversario y hay que aprender a conocerse mire si usted sigue esa receta usted verá que la vida le mejora mucho le mejora mucho pero de ahí no hay que quedarse solo en aprendizajes hay que dice aquí hay que buscar hay que preparar un camino diferente segundo libro de los reyes capítulo 22 en el segundo libro de los reyes capítulo 22 usted encuentra un momento muy importante en la historia del reino de judá reinaba en el pasaje que quiero que ustedes busquen reinaba un hombre llamado josías josías es de los pocos reyes de los cuales hay un balance relativamente positivo josías josías reinaba y josías pidió que pusieran orden en el templo en ese momento ya habían pasado varios siglos desde la inauguración del templo y josías quería recuperar el esplendor del templo poner orden y belleza en la casa de dios y resulta que cuando empiezan a hacer la limpieza y empiezan a buscar y a buscar y rebuscar cosas y ponerlas en orden imagínate lo que se encontraron se encontraron uno de los rollos más importantes de la ley de moisés porque la ley de moisés aparece sobre todo en dos libros de la escritura uno es el éxodo cuyo texto se prolonga en levítico y números y luego hay otro texto de la ley que es el deuteronomio 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 significa la segunda ley deuteros en griego es segundo nomos en griego es ley una anomalía es lo que se sale de la ley de la norma entonces deuteronomio es la segunda ley entonces la primera ley está en éxodo levítico números y la segunda ley está en deuteronomio y que fue lo que descubrieron en tiempo del rey josías según cuenta segundo libro de los reyes capítulo 22 lo que descubrieron fue la segunda ley o sea una parte muy importante de la legislación de moisés lo que eso significó para josías que era el rey en esa época fue impresionante porque porque josías dijo nosotros nos hemos olvidado durante mucho pero demasiado tiempo nos hemos olvidado de la ley ni siquiera la conocíamos y que hizo en ese momento tomó el micrófono y empezó a cantar pobrecito yo no eso no fue lo que él hizo que hizo él que hizo él aprendió hemos hecho las cosas mal pero de inmediato tomó medidas lean lo que ahí se dice y díganme ustedes sacerdotes y escribas díganme que rumbo debemos tomar y mis hermanos no había pasado un año y ya estaban nuevamente celebrando la pascua con todas las de la ley literalmente con todas las de la ley o sea hay que tomar medidas eso es lo que significa preparar un camino nuevo no te quedes solo aprendiendo y aprendiendo ya aprendí ya me di cuenta si señor ahora si aprendí y eso no se puede quedar en aprendizaje hay que tomar medidas entonces mi vida tiene que cambiar por ejemplo estuve en un retiro aprendí que yo no puedo ser un egoísta aprendí que dios me ha dado mucho aprendí que yo tengo mucho para aportar y tome medidas que va a hacer a partir de lo que aprendió que va a hacer ese fue josías segundo libro de los reyes capítulo 22 ese fue josías el dijo estamos mal se dio cuenta aprendió se quedó en el aprendizaje no tomó medidas vamos a corregir esto a ver me hace el favor que hay que hacer que hay que conseguir que hay que comprar para donde seguimos muy interesante josías son muy pocos los reyes de los que hay un buen recuerdo en judá prácticamente los reyes de los que hay buen recuerdo son obviamente david salomón en parte aunque salomón terminó metiendo idolatría este josías y luego otro que es el más famoso ese quías esos son los cuatro reyes de los que más o menos hay buen concepto en la biblia no son muchos los reyes de los que hay buena opinión en la biblia pero bueno el hecho es que segundo libro de los reyes capítulo 22 nos cuenta eso vamos con un texto del nuevo testamento fíjese lo que le pasó a san pablo ese es el caso estelar realmente hechos de los apóstoles capítulo 9 nos cuenta la conversión de san pablo que era lo que san pablo buscaba aunque estaba terriblemente equivocado según el mismo confiesa en primera timoteo capítulo 1 que era lo que él buscaba a toda costa cuando era fariseo fanático porque a tipo para fanático el tal pablo ese ese si era fanático que era lo que él buscaba con ardor buscaba el reino de dios como fariseo buscaba el reino de dios pero lo estaba buscando mal porque él creía que el reino de dios vendría por el cumplimiento estricto de la ley de dios como la enseñaban los escribas y los mismos fariseos y por ese camino no era y el que hizo aprendió en su conversión aprendió y después de que aprendió que hizo que hizo lo aplicó tomó decisiones y las decisiones que tomó casi le cuestan la vida porque él empezó a predicar en el mismo damasco a donde iba a perseguir a los cristianos empezó a predicar y los que lo habían considerado aliado como perseguidor de los cristianos se llenaron de ira al ver que este tipo se había vuelto cristiano y que cree usted que pasó pues que lo iban a matar lo iban a matar terrible o sea le salió caro pero él que hizo tomó decisiones no te quedes en el aprendizaje en alguna de estas charlas hablábamos de alcohólicos anónimos que es una institución que le ha hecho mucho bien a mucha gente oiga y sabe lo que pasó en alcohólicos anónimos o lo que pasa que una de las frases favoritas de ellos es si nada cambia nada cambia hay que frase tan brillante no sabe lo que significa esa frase las mismas causas producen los mismos efectos si no introduces cambios en tu vida no esperes que cambie tu vida por ejemplo si tu eres una persona que tiene tentación de distintos vicios y tu te das cuenta que tus vicios empiezan con tus amigotes si tu no sales de tu circulo de amigotes entonces que va a pasar que vas a seguir cayendo en lo mismo hay que tomar decisiones me acuerdo una chica que se confesaba con alguna frecuencia no es que es que otra vez caí con mi novio y como cayeron acostados caí con mi novio hasta que gracias a dios un padrecito porque ella lo cuenta en su testimonio un padrecito le hizo la pregunta obvia pero usted se ha puesto a estudiar señorita como es que pasan esas cosas pues si es que lo que sucede es que mis papás viven en otra ciudad entonces yo vivo sola aquí y entonces mi novio llega a hacerme visita a las once de la noche entonces ya a las once y media de la noche ya no hay taxis ya no hay buses ya no hay nada entonces le toca quedarse porque que hacemos pobrecito que tal que le pase algo entonces para que no le pase nada yo lo abrazo muy fuerte para que no le pase nada y que va a hacer entonces usted y mire lo que le recomendó el padrecito como usted está en esa situación mientras usted lo siga recibiendo sola en su apartamento usted le gusta ese muchacho mucho mucho y cierra los ojos y casi se cae mucho y usted cree que usted le gusta a él muchísimo se le derrite la boquita muchísimo mire a ver usted le gusta muchísimo a él él le gusta mucho a usted obsérvese la diferencia entre el mucho y el muchísimo que esto también es parte de la historia pero bueno el hecho es que hay bastante gusto bastante bastante gusto entonces un hombre joven bien hormonado se encuentra a solas con una joven sola y bien hormonada y ambos se gustan que cree su merced que va a pasar ahí que cree usted que va a pasar ahí entonces bueno ya que ustedes han sacado sus conclusiones entonces hay que tomar decisiones no es solo seguirse confesando hay que tomar decisiones y una de las decisiones fue ustedes por supuesto son novios ustedes tienen que verse pero véanse en lugares públicos en ese momento esta chica abre sus ojos como un par de huevos fritos lugares que lugares públicos pero a pesar de que no le gustó la idea ya estaba cansada ella era muy católica estaba cansada de confesarse y empezó a aplicar eso empezó a aplicar eso la cosa fue muy grave el muchacho parece parece que las hormonas le seguían funcionando pero ya así como en público ya era más difícil entonces que pasó pelearon eso no funcionó ya no me quieres tú y tus principios tú y tu iglesia no sé qué pero en contra de todas las predicciones usted puede creer que el noviazgo se salvó pero ya en castidad increíble eso es una victoria muy grande y después de ese noviazgo este muchacho ya le entró curiosidad de saber por qué ella era tan católica y entonces el muchacho empieza a asistir al grupo en el que ella estaba un grupo muy famoso allá en mi país empieza a asistir allá ese grupo y el muchacho cambió su vida ahí los tiene usted felizmente casados un hogar muy bello dése cuenta entonces hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones hemos terminado mis queridos amigos entonces observe usted aprender y decidir eso es todo lo que hay que hacer con los obstáculos aprender y decidir aprender que aprender del error del problema aprender del adversario ellos porque están ganando y aprender de mi mismo al fin como soy yo y luego decidir gloria al padre al hijo y al espíritu santo